¡Suscríbete al canal! 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 A ver, planta Cuidado, planta Vale, nada ¡Ey! Esta es diferente Mirad, mirad, esta es diferente ¿Y hay como más pinchos? ¡La llave magnética está aquí! ¡Genial! Llave en forma de tarjeta Que permite abrir una puerta metálica Del laboratorio Rocket ¡Vingo! Aquí está la llave magnética ¡Perfecto! Ahora podemos ir A abrir la puerta metálica en el laboratorio Rocket y enfrentar a Giovanni De una vez por todas ¡Vale! Vamos a ver, creo que será por aquí Bien, pues nada, hay que ir al laboratorio Ahora, a ver Vale, está guay, hemos llegado No sé por qué no he ido antes hacia Esa zona, la verdad O ese teletransportador no estaría Entonces, creo que en arriba Este, si no recuerdo mal, creo que era por aquí No, porque he ido a la zona de arriba Creo que era Creo que era la zona de arriba donde tengo aquí No era esta Vale, aquí A ver si vamos recordando por dónde era todo Por arriba Vamos Vale, ya está, ya está, ya está Por aquí Vale, vamos por aquí Bien, por ahí no era Por aquí Por aquí Y por aquí tampoco Era por aquí, ¿no? Vale, quieto Tengo la llave magnética A ver Se necesita una llave especial para abrir esta puerta ¿Quieres usar la llave magnética para abrirla? Así 5 La llave magnética abrió la puerta Vale Ahí hay otra puerta Al fin llegan Tardaban demasiado Austin Giovanni Me presento Soy el líder El Team Rocket Giovanni No puedo creer lo que veo Un par de mocosas intentando detener mis planes Vaya chiste Incluso nos han encontrado a pesar de que hemos puesto un sistema que interfiere en el uso de Smart Rotons Pero bueno, ya que están acá Les contaré lo que sucede Desde que supe acerca del asunto del tercer tipo Decidí investigar más a fondo todo Residar con el Pokémon que debería presentar dicho fenómeno Sin embargo Durante mis indagaciones y la constante búsqueda de dicho Pokémon Pude conocer la existencia de unos cristales que estaban ocultos en algunas partes de la región Por supuesto, conozco la leyenda que ronda en torno a dichos cristales Y por ello ordené invadir la Torre Blanegra Vamos que era obvio que estarían ocultos allá Ya cuando mis secuaces encontraron solo uno de los dos cristales me enfurecí Pero mi rabia tuvo su remedio Esos objetos poseían una energía increíble que no manifestaban Y fue cuando decidí extraerles la energía por la fuerza Y he estado utilizando esta máquina Para forzar sí o sí la manifestación y entrega del poder del cristal Toda esta energía, la cual proviene del cristal verdadero Permite poder ser el dueño de la verdad Al igual que Resida Y para eso estoy utilizando su energía Basta con crear un arma que haga creer a todos Que el Team Rocket es quien posee la verdad de todo Para adueñarlos de la región y el mundo Absolutamente nadie se resistirá a ello Y ustedes han salido premiadas Debido al mérito que tiene el llegar hasta acá Han ganado el ser las primeras sujetas de prueba Pero debo reconocer que han hecho oídos sordos a las aspertencias Y eso está mal Junto al comandante Laura A la comandante Laura Les enseñaré que conmigo Giovanni Nadie se mete El cristal ideal ha comenzado a brillar dentro de tu mochila ¿Qué sucede? El cristal ideal está brillando Está manifestando su poder ¿Eh? Así que ustedes tienen el cristal que me falta Pero si esto es para darles un trofeo ¿Para qué abro la boca? Luego de acabar con ustedes Me dé con el cristal ideal Y seré el dueño de las verdades y las ilusiones Dominaré lo que se me antoje La poca voz de Chandelure se mueve violentamente Pero ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué de la nada se ha puesto tan intranquila? Bendita ¿Y qué tal si pruebas a utilizar el cristal con tu Chandelure? ¿Qué? ¿Usarlo? Ni siquiera sé cómo va la cosa Ya me aburrí de tanta habladuría Es hora de terminar con esto Bendita Solo utiliza el poder del cristal ideal con Chandelure Para que nos ayude Hostil Hostil, hostil, hostil Cristal ideal ¿Dónde lo utilicen? A ver, que utilice el cristal ideal con... Con Barbie ¿Dónde la nariz se ha metido el cristal ideal? A ver ¿Está de aquí, no? ¿Está aquí o no? ¿Está aquí el cristal? Dios mío, qué cosas tengo ¡No fastidies! A ver... Vale Cristal ideal No tengo cristal ideal, ¿eh? ¿Tengo que tenerlo? Es que estaba brillando Ahora me ha costado En el otro lado No sé Piedra eterna Tela Gafa Soquito Soquito Vamos a ver Cristal ideal Aquí está Vale, cristal ideal Eh... Se lo damos A Barbie Barbie ya lleva hechizo ¿Quieres intercambiar ambos objetos? Sí Tomaste hechizo de Barbie Y le has dado el cristal ideal Barbie quiere aprender Llamarada eléctrica Pero ya conoce cuatro movimientos ¿Qué ha pasado aquí? Le hechizo un movimiento para reemplazarlo por llamarada eléctrica Hosti, mirad el... El spray de Barbie ha cambiado Hosti, espérate Y la habilidad es fuego eléctrico fantasma Hosti, ahora es eléctrico Mi tipo favorito Fuego eléctrico fantasma Eh... ¿Qué hace la llamarada esta? Llama muy potente Envuelta en electricidad Que puede causar quemaduras Vale, eh... Uff Esto... Esto, esto, esto Vale, voy a quitar el infortunio ¡Qué barbaridad! Barbie, ¿qué has hecho? Barbie olvidó cómo usar infortunio Y Barbie aprendió llamarada eléctrica A ver, ¿qué ha pasado aquí? Pokémon ¡Mirad el Sprite! ¡Ay, qué pasada! ¡Me encanta a Barbie! Fuego eléctrico fantasma Eh... Tiene unión Inmunidad ante ataques de tipo tierra y fuego ¡Ojo! Es eléctrico Es fuego Fantasma Y es inmune al tierra y al fuego ¡Qué barbaridad! Y ataque especial de 260 Esto es mejor que una mega Esto es mejor que una mega No fastidies ¡Vale, vale, vale! Giovanni te va a enterar A ver Ya está Has utilizado el poder del cristal ideal de Chandler Esto es demasiado Me han hecho esperar Como nunca Una falta de respeto Que no permitirá a nadie Jamás en la vida ¡A nadie! ¡Están acabadas! ¡Ostin! ¡Cuidado con la evolución de Barbie! ¡Uf! No se le ve a Barbie si quiero Vale Eh... Bien A ver, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Lo que pasa es que la precisión de llamada Llamada Llamarada eléctrica es muy baja Vamos a meter mejor una calcinación Vale Guavil Uf, creí que iba a estar fuera Pero no Venga, Rotom Doble rayo No se lo ha cargado Maldita sea Vale, no pasa nada Porque yo lo que voy a meter es la calcinación Y me cargo a los dos O sea Vale Bien, 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 bien Vale, venga, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien A ver A ver Rayo ni nadie Eh... Brocorot Nidoking Vale, lo que voy a meter es un bola sombra Nidoking Vamos Dios, Barbie Es increíble como ataca a Barbie Vale, si me hace la calcinación de tierra No pasa nada A ver Lady al 60 Justo en el límite Juego sucio Eso hace daño Madre mía Eso sí que hace daño Uf Autoestima Y cuidado porque se suma encima el ataque A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y un Stilis Eh... Vale Vale, vamos a meter calcinación Ataco a los dos Hostia, y el Stilis encima es mega Cuidado Uf Calcinación Le golpea bastante fuerte con esa calcinación Eh, madre mía Imagen Vale, el Crocorot fuera Me dábamos miedo Atizar Cuidado como golpea, eh Vale, este se lleva calcinación Calcinación Venomoth fuera No aguanta Pero bueno, me cargo a Stilis Así que suelo Cárgate a Venomoth Vamos Barbie al 60 En el límite también Galibides al 60 También en el límite Ricardo en el límite Madre mía Madre mía Madre mía Uf PayPal 60 Tengo a todos en el nivel Último que puede que está para la Quimnasio Madre mía Bueno, hemos vencido a Giovanni Y tenemos un Super Pokémon Ahora mismo con Barbie Malnacidas insolentes No puede ser No he estado a su altura Jefe Perdón No puedo asimilar Que un par de mocosas Significantes Me acaben de ganar En un combate Pokémon Bueno, comienzo a hacerlo Ya tu plan ha sido anulado Sin Pokémon victoriosos No tienes nada que hacer acá No creas que eres superior a mí Volveré Y dentro de la lista Del por Que voy a regresar Estarán ustedes dos Malditas Malditas las detesto Y Rocket Retirada por ahora Eso sí que ha sido un combate de los buenos Y quién diría que tu Chandeloon es descendiente de los Pokémon de la leyenda Jamás en mi vida Jamás en mi vida se me habría ocurrido Ha sido una grata sorpresa Recuerdo que cuando la conocí como Linguity Ya me señaló que quería ser mucho más fuerte Ahora debe estar contenta ¿No es así, Chandeloon? Por supuesto que es así Me parece genial que hayas venido Sinceramente Se hizo más o menos el recorrido Y fue más divertido En cierto modo Gracias por tu ayuda De verdad No hay problema Siempre que pueda ayudar estaré Así uno crece como buena persona Junta a sus Pokémon Y eso es lo que quiero ser Aunque de hecho Las gracias van a ti ¿Cómo? De no ser por ti Cuando me dejas desayudar en la Torre Blanegra Tal vez no estaría aquí Bueno Fue una gran oportunidad Para que yo supiera Que eres una entrenadora De las que hay pocas Vamos No es para tanto Pero En fin ¿Qué tal si salimos de este lugar? Estoy de acuerdo Volvamos al museo Y luego dirijámonos a la biblioteca Allá podremos charlar Con más tranquilidad Más tranquilad Muy bien Volvamos Las estadias de interferencia Se han ido A donde el smartphone Smartroton Ya funciona con normalidad Vale A ver Quiero cogerlo de arriba Esto es una El cristal verdadero Vale Antiguo cristal Que permite fusionar El alma de dos Pokémon Heroicos De antaño Y la Master Ball Ya tengo la Master Ball Vale Vale Tengo la Master Ball Ya Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y Vale ¿Esto dónde va? Vale Esto va al principio Genial Vale A ver Estamos Biblioteca Vale Aquí ya no hay nada Nos salimos Y creo que Aquí no hay nada La biblioteca Que no recuerdo Cuál era ¿Dónde está la biblioteca? No, no, vente Biblioteca Por favor ¿Cuál era la biblioteca? Esto era la biblioteca A ver Vale Vale Si esto es la biblioteca Bueno Ya ha acabado todo De momento Ahora podré estar tranquila Disfrutando de la paz Que conlleva la victoria Me parece excelente Ya nadie está molestando Además En mi caso Debo entrenar Con Chandelure Para que pueda dominar Más aún El poder Que le otorga El cristal ideal Aunque No sé qué otro Pokémon Podría ser un descendiente Para utilizar El poder Del cristal verdadero Según la leyenda Un Pokémon Era tipo fuego Y el otro Tipo eléctrico Y ambos compartían Un tipo Si Chandelure Es tipo fantasma Fuego Entonces el otro Pokémon Tiene los tipos Eléctrico y fantasma Y creo que hay un Pokémon Que tiene esos tipos ¿Será caso que? Algún día Tendremos que analizar Esto con Un ratón Que así sea Y ahora ¿Qué harás? Pues ir al gimnasio Para ganar mi séptima medalla Luego la octava Y así poder rotar Al alto mando De ser así Éxito en todos tus combates Estoy segura Que nos volveremos a ver Espero que sí ¿Te quedarás aquí En la biblioteca? Sí Me quedaré aquí Por unos momentos Necesito relajarme un poco Y también indagar Acerca del cristal verdadero Aunque creo que En Ciudad Público Hay más libros de ello Bueno Entonces espero Que nos veamos En otra ocasión Claro que nos veremos Recuerda mis palabras Hasta luego Berendita Hasta luego Karina Vale A ver Rotom Entonces ahí está Supuestamente Rotom es el otro No fastidies A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Vale Pura mí A ver Supuestamente Rotom Es el otro Pokémon Que puede llevar el otro Así que vamos a ver Vale A ver Si le quito el cristal ¿Qué pasa Objetos Tomamos Marvy Ah Vale Vale Vuelve Si le quito el cristal Vuelve Así que no Objetos Se lo damos Dar Eh ¿Dónde No dices Esta? Uff A ver ¿Dónde estás? ¿Cristal verdadero? Eh No ¿Cristal ideal? Vale Vale Marvy Primero Llamada eléctrica Vale Eh Lo que voy a hacer Es sacar A Rotom Y le doy el otro cristal A ver si le doy El otro cristal Organizar Pokémon Vale A ver Rotom Estear Vamos a ver tú Que tal Eh A ver Por ejemplo Tú te quedas por aquí Ahora A ver Aquí 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 Bien Y a ver Y el otro cristal Eh Mochila El cristal No 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 Cristal verdadero Uff Damos Ah No pasa nada Este no hace nada Ay Necesitaremos que pase algo más O a lo mejor Limpiar el cristal también O algo O Que Tengamos más afinidad Con No sé Objetos A ver Eh Tomamos O tener más afinidad Con este Es que no lo sé Pero bueno Por lo menos Si tengo ahora mi Pokémon Entonces Tú por aquí Vale Y por aquí Y por aquí Y Vale A ver Eh Gimnasio Nivel 60 El máximo Salimos de aquí Ahí estaba el gimnasio Ahí ya está Ya se puede entrar Perfecto Vale Nivel 60 El máximo del gimnasio Por lo tanto Estoy justo en el límite Con todos Todos los Pokémon Bueno El último 59 No pasa nada Estoy al límite Con todos los Pokémon Para poder entrar En el gimnasio Pueden entrar Es decir Ya puedo hacer ese gimnasio Porque no me he pasado de niveles Estoy en el 60 No es que tenga que llegar Con nivel 60 líder Sino que tengo que entrar En el gimnasio Con menos Con 60 O menos Nunca podría entrar Con 61 Para poder hacer el gimnasio Da igual Si ya dentro del gimnasio Subo de niveles A nivel 61 O por ahí Así que En principio Este equipo Lo puedo llevar En el gimnasio Se han quedado En las puertas Justamente Maldita sea Bueno chicos Espero que Os haya gustado el episodio Porque el gimnasio Lo haremos En el siguiente episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!